Ya llegó, morita está aquí, con un nuevo videíto para ti Ya llegó, morita está aquí, ven y siéntate que nos vamos a divertir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya ¡Hola, hola chicos! ¡Ale siempre hace lo mismo! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video con los tontos de mis amigos Ya se murieron Y vamos a jugar chicos en esta ocasión Isla vs Isla De Forky y del Hombre Araña Sí, son nuevos Lucky Blocks bonitos de Forky y de la Hombre Araña Para ver cómo, quién va a ganar Recuerden que son equipo de dos y al final de las cosas que tengamos nos vamos a pelear en la parte de abajo Así que mira Sí, sí, por favor Así que ¿Quién escoge primero? ¿Quién escoge primero? No sé, no sé Ya, Ale, tú primero ¿Qué te tocó? ¿Qué te tocó? ¡Por qué! ¡Por qué! A ver yo, a ver yo, a ver yo, a ver yo ¡Forky! ¡Soy con Ale! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Nos toca a nosotros dos! ¡Les vamos a ganar! ¡Les vamos a ganar! ¿Verdad, Ale? ¡Nosotros somos el mejor team! ¡Va, pongan el Spawn Ball! ¡Pongan el Spawn Ball! ¡Pongan el Spawn Ball en su cielo por si se mueren! ¡El Spawn Ball es Spawn Ball! ¡Exacto, exacto! ¡Ok! ¿Quién comienza? Ale, tú comienzas, rompe uno ¡Yo, yo, yo, yo! ¡A ver! ¡Hala! ¡Hala! ¡No! ¡Ya me mató! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Alguien me hace este P ahí arriba? ¡Ya con esto ganamos! ¡Ale! ¡Me haces este P ahí arriba, por favor! ¡Estoy acá abajo! ¡Estoy bugeado! ¡Estoy bugeado! ¡Ay, ay! ¡Me bugeo con él! ¡Me bugeo con él! ¡Ayuda! ¡Ayuda, Ale! ¡Me bugeo con él! ¡Ale, me estoy muriendo por tu culpa, Ale! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Pero por qué ya está ahí ahí? ¡Ahí estoy, ahí estoy! ¡Pero por qué se viene para abajo, tramposo! ¿Qué te pasa, Ale? ¿Pero por qué te...? ¡Me caí, perdón! ¡No te pongo! ¡No te pongo! ¡No te pongo! ¡No te pongo a nosotros! ¡A ver, ustedes! ¡A ver, ustedes! ¡A ver, a ver! ¡Uy, mira! ¡Hala! ¡A ver yo, a ver yo! ¡No es tu morita! ¡Hala, hala! ¡No! ¡No! ¡Nos morimos todos! ¡Nos morimos todos! ¡Voy aquí! ¡Me voy aquí, me voy aquí! ¡Ahí estoy! ¡Voy yo! ¡Ahí me voy aquí! ¡A ver, qué te tocó, qué te tocó! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ale, dame algo, ¿no? ¡Así como hizo Timo con...! ¡Pero por qué rompe esto y la morita se rompe! ¡No se puede! ¡Ah! ¡Eh! ¡Me explotó! ¡Me estoy muriendo! ¡Me estoy quemando! ¡Incendio! ¡Soplen, soplen, soplen, soplen! ¡Ya estoy ya! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Timo te tocó! ¡Timo te tocará! ¡Madre mía! ¡Voy aquí, voy aquí, voy aquí! ¡Hala! ¡No! ¡Por qué me mudé, sí! ¡Amigos! ¡TP, por favor! ¡TP! ¡Me caí! ¡Ahí otra vez! ¡Gracias! ¡Ya está! ¡A ver, tú! ¡Ay, dame algo a mí! ¡Ya por fin! ¡No, lo que te sobra me lo das! ¡Me dale el peor! ¡Me dale el peor! ¡Qué es, pero eso es la corrida! ¡Hala! ¡Ay, qué es esto! ¡Hala! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Hala! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¡A ustedes, ustedes, ustedes! ¡No! ¡Se nos fueron tan interesados! ¡A ver, el cofre! ¡Abra, abra! ¡Abra! ¡Hala! ¡Qué cabía en el cofre! ¿Qué es esto? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ah, sé qué está pasando allá, compañera! ¡No, sé qué está pasando allá! ¡A ver, me toca a mí! ¡Me toca a mí! ¡Un super hacha! ¡Hala! ¡Me toca a mí! ¡Me toca a mí! ¡Ay! ¡No! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Vente! ¡No! ¡Beni tiene algo! ¡Beni tiene algo! ¡Beni tiene hacks! ¡Beni tiene hacks! ¡Beni tiene hacks! ¿Qué amigo que tiene hacks? ¿Qué amigo que tiene hacks? ¡Beni tiene hacks! Beni tiene hacks! ¡Eh, me lo dijo! ¡El me dijo ayer que tenía hacks! ¡Y que iba a ser trata! ¿Eso es verdad, Penny? Sí, es verdad, es verdad ¿Pero por qué me pegan a mí? ¿Pero por qué me pegan a mí? ¿Qué hice? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué están haciendo? ¡Difículto es ser! ¿Qué tanto hicieron? ¿Qué tanto hicieron? Estoy loca ¿Qué hicieron? ¡Se quedaron de luke! ¡Se quedaron de luke! No entiendo qué tanto están haciendo ¿Qué tiene? ¿Puede poner dificulticero, por favor? ¡Bien, bien, bien! ¡Ya está puesto! ¿En serio está puesto? ¿Qué? ¿Qué solamente me caigo morita? Ya, dame un stack de estos luke que ya no tenemos luke Dale ¡Pum! ¡Ale, dame un stack de estos luke Ya no tienen luke ¿Pero cómo que te dé un stack de luke? ¿Qué es eso? Sí, sí, sí Porque ya no tenemos Ustedes lo rompieron Dale, Ale, ve ¡Dame un stack! ¡Ale, que me des un stack de estos luke ¿Eres sordo o qué? Por favor ¡Ey, pongan de día, por favor! Ya, ya, ya Aquí atrás Póngan de día, por favor Dame un stack ¡Ay, no tengo solamente uno! ¡Dámelo! No, no hay nada No hay nada ¿Dónde? Ahí está Ahí está Listo, perfecto ¡Va, ahora ustedes, chicos, ya! ¿Van ustedes? ¿Nosotras? Sí A ver, a ver, rompemos, rompemos ¿Dónde estás? No te veo ¿Qué te salió? ¿Qué te salió? ¡Oté! ¡Eh, mira esto! ¿Va? ¿Qué? ¡Hola! ¡Tengo armadura! ¡Me es mía! ¡Me la agarraste tú! Dame mi arma Chube, chube Chube Aquí está ¡Alá, alá, alá! Voy a romper esto Que no los veo cuando ustedes Están rompiendo algo ¡Va! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo rompo uno! ¡Yo rompo uno! Ya, ahí está, ahí está ¡No, no! ¡Gigante! ¡Mátelo! 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 ¿Pero qué hiciste? ¡Ayuda! ¡Me buggeó otra vez, Ale! ¡Ale, me buggeó otra vez! ¡Ale, me buggeó! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Te peguenme, por favor! ¡Te peguenme, por favor! ¡Me te buggeé! ¡Te peguenme, te peguenme! ¡Te peguenme, por favor! ¡Que me te peguen, por favor! ¡Pero que me te peguen! ¡Vayan de pegarme! ¡Vayan de pegarme! ¿Qué les sucede? ¡Son muy tontos! ¡Hala, hala, hala! ¿Qué están haciendo? ¡No! ¡Quieren que me peta! ¡Me peta, mi pece! ¡Me peta! ¡No sé qué tanto hacen! ¡Ay, tengo galletitas! ¡Ay, tengo un perrito! ¡Ay, tengo un caballo! ¡Ay, no sé qué tengo! ¡No, es hora de pelear nada! ¡Todavía! ¿Por qué? ¡No crees esto! ¡Me paran buggeando! ¡Me paran buggeando! ¿Qué están haciendo? ¡Ay! ¡No creen que petarme esto! ¡No! ¿Qué están haciendo? ¡Hay murciélagos! ¡Hay murciélagos! ¡Chau, caballito! ¡A ver, a quién le toca tirar! ¡Rápido! ¡A mí, a mí, a mí! ¡No! ¡No! ¡Pero qué... ¿Qué están haciendo? ¡No entiendo nada! ¡Tampoco entiendo qué... ¿Qué están haciendo, chicos? ¡Que no entiendo todo rompen, rompen! ¡A ver, a quién le toca... ¡Sí, ya sé! ¡No hay orden, no hay orden! ¿Quién rompe? ¿Quién... ¡Exacto! ¡Rompen con orden! ¡Uno por uno! ¡Uno por uno! ¡Estoy quitando! ¿Qué le pasa a Ale? Ale solo grita en toda la partida... ¡Pero por qué me empujo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡La isla se viene por abajo! ¡No puede ser! ¡Ya, por favor! ¡Ya! ¡Compórtense! ¡Están haciendo cualquier cosa! ¡Y no sacan sus bloques! ¡Sus loquies! ¡No tienen nada! ¡Vámonos! ¡Vámonos para arriba! ¡Vámonos para arriba! ¡Yo tampoco entiendo nada! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos todos para allá! ¡Manos a la obra en una sola maniobra! ¡En una sola maniobrita! ¡Vamos! 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 ¿Qué? ¡Ven para ti! A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Me recomiendo! ¡Ay, un gas! ¡Quiten el gas! ¡Quiten el gas! ¡Oh, sí! ¡Ay, no! ¡Quítenme su gas! ¡Qué lo quiten! ¡Ven, ven ahorita! ¡Miren para arriba! ¡Miren para arriba! ¡Para ti! ¡Ay, gracias! ¡Pero ¿sabes cuáles son tus lucky? ¡Estos! ¡Esos son tus lucky! ¡Estás agarrando el lucky de Timo! ¡Ay, vámonos, vámonos! ¡A ver! ¡A quién le toca! ¡Yo qué sabía! ¡A quién le toca! ¡A quién le toca! ¡A quién le toca! ¡Me toca, a mí le toca! A ver, Timo, te veo, te veo, estoy atrás tuyo, estoy... ¡Eh! ¿Por qué te quemaste? ¿Pero qué pasó? ¿Por qué se quema? ¿Por qué se quema? ¿Por qué te quemas? ¡No le vuelves! Es que voy a por ti, voy a por ti, voy a por ti. ¡Hola! ¡Miren esta espada! ¡Que la tengo y ustedes no! ¡Porque yo soy la mejor! ¡La mejor! ¿Qué pasa? ¡Yo escucho el rayo, yo me escucho de todo! ¡Yo ya no! ¡No! ¿Qué están haciendo, chicos? ¿Qué están haciendo? ¿En serio? ¿Qué están haciendo? Y luego se pregunta que por qué Morita se desespera. ¿Por qué Morita? A ver, ay, me voy a poner... ¿Qué está pasando? Voy a tomar leche, voy a tomar leche, voy a tomar leche. ¡Ahí está! ¡Ya, ya, ya la agarré yo! ¡Ya estoy, ya estoy! ¡Ya, ya se calman o qué! ¡No puedo romper! ¡Por favor, déjame romper lo que quieren! No sé qué están haciendo. ¡Se me había pegado qué ha chisteado Eli! ¡No está hablando en ningún momento! ¿Qué quieren que haga? ¡Por qué no tiene lo que quiere! ¡No le hagan su aparición! ¡Ya, pero por eso coges más bloques y empiezas a romper! ¡Pero no está rompiendo nada! ¡Oye, Ale! ¡Ale, escúchame! ¿Tienes ya espada? ¿O te hago una espada? ¡Sí! ¡Estoy viendo lo que están haciendo! ¡Los estoy viendo! ¡Ah! ¡Se muere, se muere, se muere, se muere! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Despedad, haz eso! No, es bien, no, no Ay, dificulti, painful, cero, lo que sea, por favor Ya está en cero ¿Qué está pasando? Miren todo lo que han dejado el desastre Yo no puedo No, 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 no Ay, me caí No Bueno ¿Qué pasa, Robo? ¿Qué está lleno? Chicos, chicos, chicos ¿Qué pasa? ¿Otra vez de nuevo? Ya, ya, vamos a Encontré una banana, encontré una banana ¿Vamos a pelear ya o qué? ¿Por dónde se pelea? Venga, vamos a pelear ¿Por qué no se pelea? Me la violó todo Están haciendo cualquier cosa Ven, vengan abajo Venga, vamos abajo Vengan aquí donde estoy yo Venga, vengan donde estoy yo Vengan, vengan, vengan Aquí Ok, pongan el Spampoing aquí abajo Porque ya no hay sitio arriba Pongan el Spampoing Hay perritos llorando Hay caballos muriendo Va, chicos Aquí están así Ay, déjete Que déjete Ay, que déjete Ya de los nookies en paz Es que Es que voy a decir que parecen niños pequeños Pero es que son niños pequeños Miren, 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 miren Pero que tenemos que pelear Pero que tenemos que pelear, obviamente que tenemos que pelear Pero que yo soy puertorriqueño Ok, vamos a pelear A la cuenta de tres, no sé dónde está mi equipo Pero a la cuenta de tres Tres, dos Uno Ahí está, toma tú, toma tú Muérete, ya está, muerto uno, tú también ¡Muere yo! Ya gané, ya te maté, ya te maté No seas tramposo, ya te maté otra vez, mira Ahí está, muerto, muerto, muerto también tú Muerto, muerto Muerto, 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 listo Soy la mejor De Isla vs Isla Ya, deja de pegarme Deja de pegarme, ya gané Chicos, si quieren más Lucky Bloss de algo con Lucky Bloss de otra Isla vs Isla, díganle en los comentarios de quién quieren que lo haga Nos vemos hasta la próxima No se olviden de dejar un like Y no se olviden de ir a sus canales Y ponerlo en los comentarios Que dejen de así leízo a los videos de Morita ¡Nos vemos! ¡Bye, bye! ¡Gracias! No se olviden de suscribirse a mi canal Gracias por ver el video